Unos repollotes Asadotes Bien sabrosotes Ay que repollotes Pollo loco ¿De donde viene el pollo loco? De Apachungán ¿Desde allá? Esa son repollotes Son como otros pollillos Estos no son tapollillos Estos son repollotes Estos no son huilotas Andele Y no más amigos Ay 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 papá Miren para lo que han necesitado Bueno continuamos Nuestro recorrido aquí por Patambal En la fiesta de Cristo Rey El baratero Gorrero Todo barato ¿A cómo? Traemos desde 3% Traemos ya 70 Traemos ya 120 Ya 200 Ya 220 Ya 250 Todo precio variable Con el Zamorano Es el Zamora El Gorrero Con sus hijos aquí Arre Mi hija Mi hijo Y mi nieto Sale Pero aquí Pero aquí Somos los más barateros De toda Catambal Los pitiados Esta crema de maguey Porque esta crema de maguey Se va desbaratando la humedad La frialdad que tienes Introducida A tus huesos Porque esos dolores Ya los traes de años Porque tú trabajas Muy temprana edad Señor Porque el problema de ti Es que vas al campo Muy temprano Te mojas Verdad Totalmente En el sereno La ropa Y así Señor Llegas Y así La verdad Estás todo el sagrado día Todo mojado Todo húmedo Esa humedad Te va concentrando Te va penetrando Y mucha gente Realmente Señor Pues con el tiempo Esos son los problemas Que tienes Que sufres Que padeces De que pues No te puedes curar Realmente ya Mucha gente Se desespera De ese maldito dolor Pero yo te invito No te desesperes La vida es muy bonita Y no pierdas la fe Señor Ese es el favor que te pido No pierdas la fe Ponte Señor La crema de madera Es una maravilla de medicina Te lo juro Señor Para quitar No vayas a pensar Que te controlan No Señor Ponme mucha atención No vayas a pensar Que son comaditas Esas comaditas Tus nervios Son tus nervios Señor La van a aplicar Porque eso es una maravilla Miren que bonita golosina Amigos Es especial para curarte Se llama aquí caletas Miren la molestia Y miren ya casi Vamos a terminar Nuestro recorrido Aquí por Patamban Durante la fiesta De Cristo Rey Y nos preparamos Para la fiesta De Día de Muertos Vamos a recibirlos Dios mediante Allá en la región Del lago En el muelle San Pedrito En el municipio Erongarícuaro Ahí en la Calesera municipal También en Jaracuaro Los festivales Allí Ya les digo amigos Fiestas Tradiciones Música Popular Danzas Todo eso cabe En mi canal El cual Gracias a ustedes Lento Pero Lento Pero ahí vamos Ahí estamos Compartiendo Nuestra cultura Esas tradiciones Fiestas Populares Miren Esas bolsitas Cuando éramos niños Las usábamos mucho Otra vez Están De moda Llaveritos Los choninos Cuatro por cincuenta Fíjense Quesadillas Y tlacoyos ¿Desde dónde viene Ustedes tío? De Toluca De Toluca Fíjense nomás Desde Toluca Directamente aquí Hasta Patramón Las piñas De San José ¿A cómo? A 20 pesos A ver Vamos a ver Ustedes Todo está bueno Ahí échale Por favor Y échale otro aguacate Aguacate ¿Ahorita les puedes Hijo Diles que pura calidad Puro Ambaquiti Gracias Aguacate Aguacatitos 20 pesos 3 por 50 Amigos Hoy caminé Casi 5 kilómetros Aquí en Patamban Desde acá Desde la escuela Ir de vuelta Y luego Andar allá En el pueblo Bueno amigos Ya llegamos al final Fuerte abrazo Un cordial saludo Para todos Ya lo sabes Suscríbanse al canalito Y les comparto Este material En el marco De la fiesta En honor de Cristo Rey Aquí en Patamban En el municipio Están así Pero Hoy Último domingo Del mes de Octubre Ay ya estoy bien cansado Bien cansado Que van Ay nano A ver A ver A ver A ver A ver A ver Acá está ya Mi carrito Que me estoy esperando Ahí está Bueno Ya saben Hay que suscribirse Pasa entonces Ahí en el cotidiano 399 de YouTube Y las fotitos Ahí en el Ahí en el nano cotidiano En el Face Sale Ahí está Ahí está